Y como suena mi orquesta Alabar al Señor, vamos todos a alabar Alabar al Señor mi hermano Vamos todos a alabar Alabar al Señor, vamos todos a alabar Alabar al Señor mi hermano, vamos todos a alabar Con la mano arriba, con la mano abajo Y una vueltecita alabando a mi Señor Con la mano arriba, con la mano abajo Y una vueltecita alabando a mi Señor Alabar al Señor, vamos todos a alabar Alabar al Señor mi hermano, vamos todos a alabar Alabar al Señor, vamos todos a alabar Alabar al Señor mi hermano, vamos todos a alabar Con la mano arriba, con la mano abajo Y una vueltecita alabar al Señor mi hermano, vamos todos a alabar Y una vueltecita alabando a mi Señor Y una vueltecita alabar al Señor mi hermano, vamos todos a alabar Cantaré, yo cantaré Yo alabaré, yo alabaré Yo alabaré, yo alabaré Yo alabaré, yo alabaré Yo alabaré, yo alabaré Danzaré, yo danzaré Estoy enamorado de Jesús 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 Danzaré, yo danzaré Yo alabaré, yo alabaré 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 Danzaré, yo danzaré Estoy enamorado de Jesús Estoy enamorado de Jesús Uy 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 Que correa Amigo No te olvidas De lo que has vivido No te olvidas Cerca de ti Está Jesús Amigo Que olvidado has vivido Amigo Que no sabes que hacer Si la vida Para ti no has sonreído Y has perdido La ilusión para vivir No te olvidas Cerca de ti Está Jesús Amigo fiel Déjalo entrar A tu corazón Te sanará Con tu amor Te sanará Con tu amor Te sanará Te sanará Con tu amor Te sanará Con tu amor Desde la comunidad Virgen de Canelaria Aldera Pasaje Poca costa de su lula Los confiadores de Cristo Gui Gua Gua Buena Gua Gua Buena Gua